Son un colectivo con muchas ganas de preparar actividades. Como manda la tradición en la fiesta de la cruz, los miembros de la agrupación engalanan el símbolo que preside el patio con flores, objetos antiguos y una imagen del Cristo de Mainaceli, titular de la agrupación. Llevamos ya con este tres años reuniéndonos a principios de mayo para celebrar este mes tan bonito, de mayo, de las flores, el mes también de la Virgen. Y pues nosotros hemos querido montar, aprovechando la cruz que tenemos todo el año en nuestra parroquia, aquí en nuestro patio, pues la hemos querido realzar, ponerla más bonita, decorarla y también hacer un rato de verbena, de fiesta, de convivencia entre los vecinos. La de Mediñaceli es una de las celebraciones de la Cruz de Mayo más jóvenes de cuantas se celebran aquí en el municipio. A la cita nos faltaron representantes del equipo de gobierno. Son muchas las cruces de mayo que en este tiempo hacen los vecinos y vecinas. En este caso se hace directamente al lado de la parroquia, lo hacían anteriormente a las puertas, directamente en nuestro parque que tenemos aquí aledaño. Y lo que hacemos es aprovechar, ya que estamos aquí visitando las cruces, compartir y hablar un ratito con los vecinos y vecinas. El ambiente familiar marcó la celebración a la que cada año acuden más vecinos de diversas edades. Es una convivencia muy buena, muy familiar y es un ratito muy bueno y muy agradable. Durante la cita se rifó entre los asistentes un lote de objetos decorativos, además de un DVD portátil. También hubo una tómbola, conformada por más de 120 artículos de segunda mano, donados por miembros de la agrupación y feligreses. ¡Gracias!